Las cosas tan lindas que estábamos hablando. Marilina, aclarame esto que hablamos de hogar de día, que es lo principal que quiero aclarar, que por el lado es hogar de día, pero por el otro lado... Es centro de actividades, más allá de la modalidad hogar de día, que la modalidad hogar de día es de 9 a 15, para personas que por ahí están con alguna situación de fragilidad, fundamentalmente, pero en el centro de actividades son talleres de aprendizaje a lo largo de la vida y talleres justamente de participación social. ¿Cómo talleres? Por ejemplo, de acceso a nuevas tecnologías, talleres de estimulación motriz, talleres de estimulación de la memoria, talleres de artes plásticas, de danza, folclore, tango, danza, terapia... O sea, hay una variedad de talleres y muchos de ellos son intergeneracionales, que es un poco lo que comentábamos. Qué importante que es. Y también, o sea, tenemos algunos proyectos también que estamos poniéndolos en práctica, que son de transmisión para la comunidad. Uno de ellos es el de Ancestras, donde justamente las mujeres mayores hacen propuestas de transmisión de saberes y nos encontramos con mujeres de otras edades, ¿no? Donde también, o sea, ahí es muy valioso la construcción colectiva de estas mujeres, es lo que nosotros decimos esto de sororidad intergeneracional. Totalmente. Es decir, de poder atravesar las rivalidades y empezar a aprender mutuamente de las generaciones, ¿no? Y también ahí porque las mujeres sobrevivimos a los hombres en siete años. Ah, mirá. Entonces, es importante también que otras estrategias, claro, ¿no? Para poder, o sea, cómo envejecemos también a veces, o sea, no siempre con el grupo familiar. Muchas de las mujeres envejecen, o sea, solas, ¿sí? También es por decisión muchas veces. También, exactamente, sí. Y hablamos, sí. Un ejemplo yo. Yo estoy envejeciendo sola. Creé una nieta que fue a vivir tan lejos porque se casó. Y bueno, ¿qué va a ser? Es la vida, ¿no? Absolutamente. Y estoy envejeciendo sola, pero yo me siento bien. Porque tenés tu grupo. Tengo mis grupos, sí. Y tenés tus cosas para hacer. Tengo mis cosas, aparte tengo el grupo de amigas. ¿Y qué hacen con tu grupo de amigas? Contame, a ver. A veces le invito a tomar el té, a veces le invito a almorzar, a veces le invito a salir a caminar, a hacer el trekking, subimos la montaña, a veces vamos al club andino, a veces también. En fin, tenemos muchas cosas para hacer. Y así pasan los días. Claro, por supuesto. Aparte de hacer las actividades de folclore, en la municipalidad, también en el, voy a hacer este, ¿cómo se llama eso? Que se hace todo muy lento, ¿cómo es? Tai Chi. Tai Chi. Bueno, hago eso, hago telar. A mí me encanta que puedan decidir. Dani, vos me contabas esto, que tienen un grupo de amigos que se reencontraron. No puedo decir mucho porque... No, no puedo decir mucho. Pero... Si se llama los viejitos piolas. Si se llama los viejitos piolas. Se lo que convoca, bailan, hacen... Hace una actividad linda de... ¿Están todos jubilados también? ¿La gran mayoría? Sí, la gran mayoría. Pero son chicos de acá, nacidos acá. Que hoy se encuentran con una edad ya de 56, 58 años. Son gente joven, a ver, o sea, todos son jóvenes, hay tantos por hacer. Lo interesante de esto es que se volvieron a juntar gente nacida acá y que hay una necesidad, porque ahí se ve la necesidad, o sea, de volver a estar juntos, pero en otra edad, abordando otros temas que son en realidad de todos. Todos viven más o menos en la misma problemática, algunos de otro sector seguramente, o en lo económico, lo que fuese, lo que esté pasando. Pero no obstante, por eso la integración, porque ahí no se va a ver diferencias. Ahí lo que se va a hacer son necesidades. Y de ahí, como decía la doctora, el Estado cumple un rol muy importante, no solamente en lo político, sino prácticamente en una política de Estado. Al haber una política de Estado, tiene que ser respetado por todos los gobiernos. No sé si alguien la pueda impulsar mejor o pueda comunicarlo mejor. Pero es muy importante eso, porque sabemos que el Terrafuego en condición de isla es distinto. Estar en una tercera edad, como decía la compañera acá, que estar en otro sector. ¿Ustedes usan la tecnología, o sea, celular, Whatsapp, Facebook? Yo conozco poco la tecnología del celular. ¿Porque no te interesa o porque no le preferís? No, no me interesa, pero nadie me puede enseñar. Porque la gente, tengo familiares jóvenes y todo, pero viven ocupados. Y a mí me da no sé qué de ir, están ocupados en sus cosas. Porque es lento el aprendizaje. Ahora le estamos diciendo, porque justamente en el hogar de día hay... Bueno, ahí está, te me vas a... En el taller de tecnología y si no te enseñó. Es lento, ¿viste? Sí, obviamente que es lento. Para nosotros, porque los chicos jóvenes aprenden en dos minutos. Pero ellos nacieron con eso. Pero ellos nacieron. Pero para mí, por ejemplo, a mi edad es lento el aprendizaje. Sí, bueno, pero aprendiste telar. A ver, yo aprendí. Computación aprendí. Te digo que es más difícil. Me hacía el correo electrónico, estaba aprendiéndolo más bien. Pero resulta que después me tuve que ausentar por un año acá, de acá. Y donde estaba viviendo, tienen computadora, pero no podía tocar yo, porque ellos tienen su... Digo, si aprieto algo mal, pues... Claro, si borrar alguna otra cosa. Justamente los profesores de... Que te enseñan, te dicen que no tenés problemas con tocar o aprender. En ese año no practiqué. Y bueno... Sí, en ese año avanzó y se dice... Sí, está abierto a poder... Incluso el taller este de acceso a nuevas tecnologías es a partir de los 50 años. Porque se supone que justamente los mayores de 50 ya... O sea, no crecieron... No es lo mismo que las sociedades posalfabéticas que crecieron ya con la tecnología. A ver, los chicos de hoy ya te agarran chiquititos, te agarran un celular y te saben llamar por tele. Ya saben llamar al papá. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando vi el primer celular dije, wow, ¿qué pasó? Pero hay un montón de cosas. Siempre está esa frase, ay, en mi época era mejor. ¿Es verdad o no? A ver. Eran otras épocas. Eran otras épocas. ¿Era mejor? Yo me crié en el campo y, por lo tanto, estábamos hablando con el amigo, que en el campo, ¿qué aprendes de la naturaleza, de los animales, de qué aprendes? Y era una vida tranquila, una vida distinta, pero bueno, al correr de los años uno se fue adaptando. Claro. A las costumbres, a las costumbres. Nuevas. Y yo me encantaba Ushuaia sin conocerlos. Cuando vine no me quise ir nunca más. Nunca más, era tu lugar en el mundo. No, 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 era. Qué lindo. Y ustedes, yo también. También piensan eso, que en otra época siempre fue mejor. Acá Ushuaia por primera vez. ¿En el momento de? Sí, en pleno invierno. Sí, yo todo, todo lo que hubiera vivido acá. Tampoco me fui más, de ahí ya está, ya va a ser. Cerca de 40 años. Ah, la verdad, Dani también. Sí, la gente es muy generosa desde que vinimos. Uno se sintió medio como que no entendía por qué lo ayudaban tanto a uno. Y eso fue una cultura, como lo que tenemos que hacer ahora con la gente de adulta mayor. Es saber escuchar al otro, enfocar a los problemas de la sociedad. Pero en esta edad, yo te vuelvo a repetir que es muy interesante. Creo que nos podemos sorprender de las cosas que se pueden nutrir de esta sociedad en cuanto a la gente, como decís vos, bien decir. Totalmente. Bastante joven, igualmente, y tiene mucho para dar, muchísimo. Yo, por ejemplo, desconocer lo que está diciendo ella desde el punto de vista de las actividades que tiene. Sabía que mucha gente la tiene, pero no a nivel este. No, le llevo de mucho dinero en todo lo que hacen. No es una persona joven que trabaja un chorizo y va cansada de la casa. Exactamente, llegás a tu casa y no te importa lo que están haciendo. Yo creo que la diferencia está en hacerla. Porque uno quiere. La voluntad. Porque yo trabajé en fábrica. Mi trabajo era ajuste de televisión, que era una cosa que te haces con potenciómetro, con un montón de medidores, biopara. Tenía que usar una planilla, era mucha responsabilidad. Y trabajar y a cada dos minutos despachar un televisor. Pero yo venía a mi casa y yo no me acostaba a dormir como hacen hoy. Los jóvenes hoy trabajan en fábrica y vienen a la casa y se acuestan a dormir. Claro, tienes toda la casa por delante. Y la limpieza y el atender la casa, atender los hijos. Yo tenía en ese momento, estaba una nieta conmigo. Yo no me acostaba. Cuando me acostaba ya era para dormir. Claro, y era un rato. Yo te andaba todo el día. Oye, recién hablábamos hace un rato. El hecho de cuando tienen los nietos es como una bisagra. A mí me pasó que empecé a ver las cosas en otro lugar. Sí, que es una bisagra. Y no por envejecimiento, sino porque uno empieza a valorar otras cosas. Es como la primera novia. Pero igual, yo iba a los talleres. Mire, yo aprendí tallar madera. Aprendí a hacer peluche, bordado chino. Bueno, el telar aprendí ahora a los 70 años. Hace unos años aprendí. Y me dices hace unos años. Sabéis que aprendí. Y es mi hobby, se ve. Sí. Hubiera querido aprender más joven, pero bueno. Bueno, aprendiste ahora, sé que hacer cosas. Este, aprendí a hacer peluche, un bordado chino, como les dije. Todas las actividades que había en aquel entonces, yo ahí estaba. Y trabajando igual, ¿eh? Qué lindo. Y trabajando igual, yo tenía tiempo para ir. Y yo digo, hoy medio que a veces medio me quedo, ¿ves? Y yo digo, ¿por qué antes no me quedaba? Siempre esa voluntad de ir y aprender. Sí. Y así otras cosas más también que había. Siempre. Ceremonial y protocolo hice con esa señora que falleció. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama eso de cocina? Este, para hacer, para vender cosas de comida, ¿cómo se llama? Tenés que tener la libreta sanitaria. La libreta sanitaria, también tiene la libreta sanitaria. Pero hice el curso. El curso de... Manipulación de alimentos. Manipulación de alimentos. Sí, sí. En fin, aprendí este... De seña también. Lenguaje de seña. Lenguaje de seña. No me dijo nada. Y sí, no había en ese entonces, ¿eh? Era lo que había en ese entonces. Porque ahora hay más cosas. Imagínate, bueno. Ahora ya me quedo un poco. No, vamos, hay un montón de cosas. Ahora vamos a hablar ese tiempo. Quería traer la voz también porque, bueno, ellos han tenido la oportunidad de una parte de sus vidas atravesar acá, ¿no? Pero hay otra realidad que es de las personas, o sea, que tienen que migrar y generalmente migran en estos últimos años, ¿no? Justamente gran parte de ese volumen de población mayor de 60 son adultos mayores que han migrado por una necesidad de regrupación familiar, ¿no? Claro. O por algún tema de inseguridad o por alguna situación de fragilidad en el lugar en el cual viven, ¿no? Y esto también es un nuevo desafío. Ahí sí es un desafío el poder, primero, desprenderse de todo lo que ha sido sus objetos, sus amistades de toda una vida e ir a un lugar que no siempre lo eligen, ¿no? Por eso escuchaba Isabel que ella, bueno, eligió prácticamente venir a vivir acá, ¿no? Sí, sí. Como, bueno, gran parte de ellos. Y hay personas que están en otra situación por ahí de mayor desafío que son los que tienen que emigrar por una situación... Sí, obligada. Exacto, ¿no? Y donde ahí también es más difícil a veces el acceso a los grupos, ¿no? Si bien también no hemos mencionado, también están los centros de jubilados. Nosotros porque lo hablábamos, hay un montón de centros de jubilados con muchas actividades. Pero que a veces, o sea, si no se tiene, o sea, ciertos conocimientos de la posibilidad de ir a estos centros, a veces al principio cuesta. Y es también, yo creo que los que, bueno, por ahí, o sea, hacemos gestión gerontológica, generar también accesibilidad a las personas que recientemente emigran, ¿sí? Accesibilidad, tanto sea a talleres, accesibilidad también a escuchar parte de su historia, porque también esto, la cultura con la... este lugar es un crisol, obviamente, de... Claro, acá tenemos para escuchar un montón. Nos tenemos que ir a la pausa. Volvemos de la pausa y ya nos va a quedar un ratito nada más. Pero vayan pensando. Cuando mi esposo, varón, tengo dos hijos, varón y una mujer, cuando los niños tenían diez años, uno, el otro ocho más o menos, me dice un día, vivían en Entre Ríos, me dice, vamos al sur, me dice, a vivir, porque él trabajaba en albañilería. Me dice, vamos al sur que nos dan vivienda y tenía trabajo, pero él, venir al sur era otra propuesta. Claro. Ganaban más y todo. Y me dice, vamos al sur a vivir. Yo le contesté así, me acuerdo tan bien, le dije, no, le digo, pues yo ni el frío no me gusta. Menos mal. ¿Y a dónde viene? ¿Y a dónde está? Para darme la vuelta a la vida, digo. Viste, las vueltas... Y hablando de las vueltas a la vida, para irnos, y quiero que pregunten, ¿qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el amor? No, yo... Ah, no, espera. Ahora volvemos a la pausa. No se olviden, la muy.com.ar está en línea. Mirá, mirá, le toqué el tema. Está, la pueden ver en la web, la muy.com.ar. Entran directamente y todo lo que está sucediendo en la provincia, lo saben. Yo estoy bien. Ahora vamos a seguir escuchando, pero fue tan limpia. A la derecha volvemos.